El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado destacó el papel fundamental del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y seguimiento a la Ley 1448 de 2011, que estableció una política pública de atención integral a las víctimas. El pronunciamiento tuvo lugar en un encuentro realizado esta semana en la ciudad de Bogotá, en donde procuradores regionales de todo el país socializaron la labor y las nuevas herramientas del órgano de control para la implementación de esta política. La Procuraduría General de la Nación los insta para que se sumen a esta tarea de vigilancia y acompañamiento al restablecimiento del goce efectivo de derechos de las víctimas. Este fue el llamado que formuló el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado a todos los funcionarios del Ministerio Público para vigilar que las administraciones distritales y departamentales, así como las entidades del orden nacional, cumplan con las obligaciones que les corresponden en materia de atención humanitaria de emergencia a las nuevas víctimas del desplazamiento forzado y a las comunidades que se encuentran en situación de confinamiento. Procuradores provinciales, defensores regionales y personeros, les recuerdo la importancia que en este momento histórico reviste la garantía de los derechos de las víctimas y por tanto el papel fundamental que adquiere el Ministerio Público, dado sus funciones de vigilancia, control y seguimiento a la política pública, de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Ley 1448 de 2011 y su marco normativo. El jefe del Ministerio Público resaltó la obligación de velar por la garantía del derecho a la reparación integral de las víctimas de la violencia, mediante la asesoría y orientación adecuada sobre las competencias y procedimientos para la inclusión en los diferentes proyectos y programas, así como mediante la vigilancia de los procesos judiciales que se adelantan sobre los hechos victimizantes. Esta Ley 1448 del 2011 es una ley donde el Estado le está diciendo a todas aquellas personas que son víctimas de la violencia y víctimas de las que las han desposeído de sus tierras, que ahí está el Estado con ellas y que el Estado está para hacer valer sus derechos que en un momento dado fueron arrebatados por ciertas personas. El Ministerio Público ha logrado un papel importante en el seguimiento de esta ley, pero claro, esos encuentros sirven muchísimo para sensibilizar a todos los actores encargados del seguimiento al tema y llevarlos, repito, a los gobernantes y a los municipios. Todo depende de nosotros mismos, de la labor y el empeño que pongamos en nuestra función y en ese seguimiento, en velar porque se cumplan las normas. Hay que concientizar a las víctimas de esta justicia transicional. Esta justicia es una justicia de verdad, de reparación y lo que se quiere buscar es que a estas víctimas se les restituya y se les restablezca íntegramente. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, quien también asistió al encuentro, señaló que es necesario fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades del Estado con el propósito de brindar una atención oportuna y eficaz a las víctimas. Yo creo que es fundamental la tarea que cumplen Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, por otro lado la Comisión de Seguimiento del Congreso y las propias víctimas. Esta es una ley que está viva, esta es una ley que no se queda en letra muerta, esta es una ley frente a la cual cada vez más las víctimas exigen sus derechos, la conocen, la manejan, acuden ante el Ministerio Público, acuden ante la Defensoría del Pueblo, ante las personerías, ante las procuradurías y eso nos va a garantizar el cumplimiento de la ley y que cada día mejoremos más las condiciones de las víctimas y una atención eficiente para ellos. El Procurador Delegado para las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, Jaime Álvarez Galvis, anunció los compromisos del Ministerio Público para el seguimiento de la Ley 1448 de 2011 y ayudar a las cerca de 5.800.000 personas que componen el universo de víctimas. Estaremos convocando oportunamente para efectuar la reunión correspondiente al último trimestre de este año a fin de evaluar los alcances dados hasta esta fecha, desde su creación. Analizaremos las debilidades detectadas al interior de su funcionamiento, los objetivos alcanzados y a determinar la proyección de prioridades a ejecutar para el año 2014. Con la vocación de servicio que la caracteriza, la Procuraduría General de la Nación continuará liderando la labor del Ministerio Público en el desarrollo de sus funciones de vigilancia y seguimiento a la Ley 1448 de 2011 y garantizar un verdadero restablecimiento de derechos a las víctimas.